El encuentro se desarrolló este viernes en el Salón del Hotel Ejecutivo de Porto Viejo. Allí varias organizaciones se reunieron con el prefecto de Manaví para analizar el problema hídrico de la provincia. El centralismo lamentablemente ha puesto un poco de traba entre el Ministerio del Ambiente que ahora es el que tiene la rectoría, tenemos el problema una parte del Ministerio de Agricultura y la constitución dice que tiene que hacer lo JAT y el GAT provincial de Manaví. En la reunión trataron los proyectos hídricos que han propuesto varias organizaciones, esto con la finalidad de unificarlos y posteriormente presentar uno al Ejecutivo. No, nosotros creemos que el problema hídrico de Manaví no puede esperar más, hay que enfrentarlo, es un problema milenario. Indicaron que en la provincia continúa existiendo el problema de la falta de agua en varios cantones, por eso buscan que se cree un ente hídrico. Está colapsado, está destruido, vamos a trabajar fuertemente para que tanto el agua para el riego como para la parte sanitaria sea garantizado, sea el derecho humano. La interpretación desde la centralidad es que en vez de asumir el nivel de gobierno inferior territorialmente, lo asume el gobierno central. Se informó que este tipo de encuentros se seguirán dando en Puerto Viejo hasta unificar la propuesta.